Y usted sí. Dígame, ¿hay manera de tener relaciones sexuales con una persona que es cero positiva? Claro que sí. Con doble protección. Un método de barrera como los preservativos. Y un tratamiento médico. Entonces, ¿es posible tener relaciones sexuales seguras? Sí. A ver, Alexander, hablemos un poco más sobre el tema, ¿te parece? Sí. Mira, en los inicios el SIDA fue terrible. ¡Juana! ¡Amanda! Alexander, si vienes a hacerme sentir mal, por favor, no lo hagas. Que conmigo y con mi mamá echándome cara todo es más que suficiente. Tus papás ya vinieron a cancelar la boda y están en todo su derecho. Y yo... Yo no soy digna de ti ni de tu amor. Así que, por favor, vete y déjame en paz. No, no. Espérate, no. No vengo a echarte nada en cara. Mucho menos insultarte. No. No, por favor. Perdóname. Soy un tonto. Te di la espalda cuando más me necesitas. Yo... Yo cometí un error. Fui una tonta. Me equivoqué y ahora estoy pagando muy caro por mi error. Te amo. Te amo y no me importa tu pasado. Este error lo cometiste antes de que yo llegara a tu vida. Todos cometemos errores. Yo también he cometido errores graves con mis exnovias. Pero no quiero cometer el peor de todos. Alejarme de la mujer que amo. Y serés tú. Mi amor. Juégatela conmigo. Yo me la quiero jugar contigo. Porque eres la mujer de mi vida. Casémonos. ¿Te la juegas conmigo? No. No. Puedo. Justques. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que te amo, que te amo con todo mi corazón Con todas mis fuerzas de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma Te amo Eres la mujer que deseo para mi vida ¿Tú me amas? Con toda mi alma ¿Entonces? Estoy tan confundida Esta noticia está acabando conmigo Nadie espera contagiarse de SIDA Nadie ¿Y este contagio? Eso jamás me lo perdonaría Ya investigué Hablé con el doctor de la familia, el doctor Mondragón Y él dice que podemos tener una vida de calidad juntos Como marido y mujer Ay, aquí estaban Los he estado buscando por toda la casa ¿Se puede saber a dónde fuiste? Porque te estuvimos marcando el celular y no contestaste ¿Por qué? Perdón mamá Pero es que tuve que ir a hacer algo importante Y también me van a disculpar Porque voy a ir en contra de su decisión ¿Qué fue lo que hiciste? Algo que tenía que hacer mamá Papá Cuando te casaste con mi mamá ¿Consideraste que era la mujer de tu vida? Sí, Alexander ¿A qué viene todo esto? Pues que considero que Amanda es la mujer de mi vida Y es por la que voy a pelear Y como mis padres que son Les notifico mi decisión de casarme con ella Ojalá me puedan apoyar Y si no es así me va a doler en el alma Solamente espero No esperes nada Fuimos claros y determinantes Esa boda se cancela Nunca se va a realizar Y ya basta O te dejas de esa estupidez O me vas a obligar a mandarte a Inglaterra O a cualquier otra parte ¿Estupidez? ¿Le dices estupidez a mi amor? De verdad quería que fueran parte de mi vida De mi felicidad Me duele en el alma A ver su reacción Y tienes razón papá Será mejor que me vaya de la casa Pero no a Inglaterra O a donde se te ocurra Me voy a ir de la casa Para iniciar una vida Con la mujer que amo ¿Y Connie sin su apoyo? Me voy a casar con Amanda ¡Ven acá! ¡Alexander, ven acá! ¡Ay, déjalo! Está encaprichado Bien caprichados Todos hacemos cosas Para llevarla a contar Nada más No, Melissa, no Está decidido Echar a perder su vida Tengo que hablar con él Antes de que haga una tontería No vengo a detenerte Sigue en lo tuyo Solo quiero decirte que No te tienes que ir a ninguna parte Esta es tu casa, hijo Eres nuestro único hijo Todo lo mío será tuyo un día Está bien que luches por la mujer Que es la indicada La que tú crees que es la indicada Está muy bien Solo que Ponte en nuestro lugar Ha sido un golpe muy duro para mí Muy difícil de asimilar Danos un tiempo a tu madre y a mí, ¿sí? Por favor, no te vayas de la casa, hijo Hijo ¿Vas a salir? Sí, mamá Mi papá me pidió que fuera a la oficina hoy Bueno Me da mucho gusto Mi niño, gracias Gracias por no irte de la casa Te quiero mucho, ¿lo sabes? Nunca se te voy a olvidar, ¿eh? Yo también te quiero, mami Bueno, ya me voy ¿Sí? Acaba de salir de la casa Haz lo que te corresponde hacer África ¿Estás bien? Alexander Gracias, chico Casi me atropellas Estoy temblando de susto Perdón, es que no te vi Y me saliste de la nada Tienes razón Yo me crucé sin fijar Y fue mi culpa Perdóname No, no, no No, no, perdóname Tú, tú a mí Yo la verdad venía muy distraído Pensando en otras cosas Alexander Alexander No, África Estoy comprometido Estoy a punto de casarme Perdóname Yo Aún te amo Y No pude controlarme El El estar cerca de ti El sentirme protegida por ti Te sigo amando Y Fue un impulso Estar sin ti es Difícil Es Tú ya no me amas Te amé Sí Hasta creí que ibas a ser la mujer Con la que me iba a casar Pero ahora las cosas son diferentes Mira No entiendo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, mi pie Creo que Creo que me lo lastimé Ay, me duele mucho, Alex ¿Y ahora cómo voy a hacer Para regresar a mi casa? ¿Cómo voy a ir? No te preocupes Yo te llevo Es más, vamos al médico Para que te revise Vamos Sí, Alex No, he dejado de pensarlo Y creo que no es justo Más bien, creo que si acepto casarme contigo Estoy siendo egoísta A lo mejor ahorita piensas de esta forma Pero Pero al casarnos ¿Qué tal si llegas a pensar diferente Y nuestro matrimonio se vuelve un infierno? Lleno de conflictos De echarnos en cara a algo que podemos evitar ahorita No, no, no Espérate Yo feliz y emocionada de casarme contigo Pero Pero la balanza no es justa Creo que quien sale perdiendo aquí eres tú No estás sano No puedes hacer tu vida con otra mujer que esté limpia Que te dé hijos La mujer que quiero en mi vida eres tú Te amo Y respecto a los hijos Vamos a ir con el doctor Mondragón Para que despeje todas nuestras dudas ¿Cómo una mujer con SIDA puede tener hijos? Bueno, primero Antes que nada Me da mucho gusto La responsabilidad que tienes Tu compromiso El cómo tomas esta enfermedad muy seriamente El pensar en los demás El pensar en tu pareja Protegerlo Pensar en tus hijos Eso habla muy bien de ti, Amanda Es por eso que la amo Por tantas y tantas cosas buenas que tiene como persona Bueno, regresando a tu pregunta Si en un futuro quieres desdífos Puede hacerse una sensación Y por un parto con su sangre Y si saben lo que les conviene Lo mejor para todos es que se vayan a relacionarla Y no vuelvan mal de Alca Que les exprescan para hacerse Por su propio bien Y el de su hija ¿Se puede saber que andabas? Andaba con Alexander, mi mamá ¿Qué? Si te estoy muerto ¿Lo viste a ver? Bien ¿Sabes que tienes prohibido? ¿Prohibido? ¿Así es como le llaman a nuestro amor? ¿Prohibido? Alexander pasó mi Y me dijo Continuamos con mis plazos de la voz Mamá A mí me llaman Yo lo hago a él Y nos vamos a casa Nunca 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 te vas a pasar Esta verdad no se va a arreglar No se va a arreglar Los padres de refesantes no quieren que se casen con el niño Y yo estoy de acuerdo con ellos ¿Tú? ¿De acuerdo con ellos? Sí Sí Porque mi hijo de este dio nada de ti ¿Te asustaste? No lo tienes, no lo tienes No lo tienes Yo tampoco dejaría que me casara con una mujer que equivocó Y que está cargada de la bebida que era una tibidosa Pero aún así en tu compra Me voy a casar con él Voy a hacer mi propia familia. Sí, sí. Mi propia familia. Alex, se creyó todo mi estación. Y estuvo muy atrevido de mí. Llegó Alex. Bueno, bueno. ¿Africa? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a darte las gracias por todo lo que hiciste por mí. Como puedes ver, ya puedo caminar. Y todo gracias a ti que no me dejaste sola. No cabe duda. Qué hermosa pareja. Se ven divinos juntos. Hijo, tu madre y yo tenemos que ir a un evento de beneficencia. África, te quedas en tu casa. Tu actual Alex, buen anfitrión. Con permiso. Pásala bien. Chao. ¿Qué pasa? Mis papás te llamaron, ¿verdad? Eso del accidente y que te sentías mal es una farsa. Pero mi amor, por ti no, Alex. Te amo. Y quiero regresar contigo. Perdón. En mi corazón solamente está Amanda. Te quedas en tu casa. Papá. Papá. Ustedes no entienden, ¿verdad? Ya no soy un niño chiquito al que van a poder manipular. Lo de África fue una muy mala jugada. Entiendan. A la mujer de mi vida, la elijo yo. Y como sé que no van a dejar de fastidiar, mejor será que me vaya de la casa. Si te vas de la casa, si te casas con esa, te olvidas de mi herencia, de mi dinero. Esa tiene su nombre. Amanda. Van a respetar a mi futura esposa. Amanda, que no se les olvide. Tienes razón, papá. Tu dinero. Ese quédatelo tú. De mi felicidad, te encargo yo. Los desconozco. ¿Qué haces aquí? Eres una desvergonzada. Por tu culpa mi hijo se fue de la casa. Si lo amas, déjalo ir. No lo busques más. No lo arrastres, por favor. No lo arrastres a tu abismo. Señora, con todo respeto, no vine a pelear. Vine a contarles mi historia. Cuando era más joven, tuve un novio. Eric. Yo me ilusioné. Era mi primer novio. Y era una jovencita inexperta. Él me envolvió y yo caí. Un día me... Un día me pidió la prueba de amor y me dijo que si yo no se la daba, él me dejaría. Así que... Así que yo se la di. Después de eso me enteré que él andaba con otras mujeres. Así que yo lo terminé y no volví a tener novia hasta que conocí a Alexander. yo jamás supe que él tenía sida. Ni... Ni que yo era cero positiva. No saben cuánto me arrepiento de todo eso y cómo desearía regresar el tiempo para poder remediarlo todo. Pues quisieras, pero eso es imposible. Así que lárgate, lárgate de mi casa. ¡Fuera! 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 Sí, señora, ya me voy. Ya les dije todo lo que quería decirles y... y me voy en paz. Con permiso. Virgencita, tú bien sabes que daría lo que fuera por cambiar mi pasado, pero no se puede. Por lo que te pido para mi futuro que nos dejen ser felices, que nos dejen tener nuestra propia familia. Alexander me ama, yo a él. Que se den cuenta que a pesar de ser cero positiva, Alex y yo podemos tener una vida plena y feliz. Porque yo también tengo derecho a tener en mi propia familia. ¿Por qué tardan tanto, Lorena? ¿Crees que se haya complicado el parto? ¿Cómo va todo? ¿Ya nació el niño? No. Le están haciendo una cesárea. Alexander está adentro con ella, pero nadie ha salido a decirnos nada todavía. Señores, ¿ya nació? Ya. Fue un varón. ¿Y? ¿Nació contagiado? ¿El bebé nació con sida? No. El bebé es un bebé completamente sano. Eso es lo que importa. Por fin pudimos tener nuestra propia familia. Sí, mi amor. Nuestra propia familia. ¿Mi propia familia? ¿Hijos? ¿Podemos? Pasen. Miren. ¿A poco no es hermoso su nieto? Mi nieto es... Toy. Por favor, perdóname, Amanda. Eres una gran mujer. Perdóname. Perdónanos. Y tú también, hijo. Perdónanos. No hay nada que perdonar. Cada quien sabe por qué hace las cosas. Y lo importante es el ahora, el presente. Y que somos una gran familia. Hija, a mí también perdóname. Fui una tonta. Fui, fui... Mamá. Ya. El pasado es el pasado. Nada se puede hacer por él. Mira, ven, ven a conocer a tu nieto. Mi nieto. Si Dios perdona nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo importante es rectificar y ser felices. somos humanos y cometemos errores. Errores de los cuales después nos arrepentimos. Entregarse al novio es un error que puede evitarse. No es una obligación tener relaciones sexuales como prueba de amor. aquel que la pida solamente quiere sexo de ti. Su amor no es sincero. Por mi experiencia es que les doy este consejo. Debemos fomentar el uso de protección sexual tanto en hombres como en mujeres. Es obligación de todos no exponernos a una enfermedad de transmisión sexual. Soy cero positiva y mi mundo se derrumbó. Creí que nunca iba a tener mi propia familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!